Sí, mi amor. Mamá, es que aquí está el papá de Gina. Dice que no salgamos de clase porque le urge hablar con nosotras. ¿Qué hago, ma? Mi amor, ¿lo tienes enfrente? Pues, está aquí cerca. Dile que no, que primero están tus clases. Y si insiste, dile que acabas de hablar conmigo. Sí, mi amor, ¿espero tu llamada? Vamos a mi oficina, pero antes te quiero pedir un favor. Sí, claro. Llámale a Manuela su celular y dile que estás conmigo. Sí. ¿Sí? Sí, 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 claro. ¿Está bien, mi mamá? Sí, sí, sí.